Terremotos sacude a la izquierda latinoamericana. La crisis económica post pandemia, la violencia y el crimen organizado han desinflado el ímpetu de la izquierda latinoamericana. La seguridad, bienestar y prosperidad siguen siendo una promesa sin cumplir. Por Arturo Masfields Yescas. La luna de miel de la izquierda latinoamericana duró poco. Hace unos días vimos como Santiago Peña ganaba en Paraguay, rompiendo la racha de victorias y votos castigo en Brasil, Colombia, Chile, Honduras, etc. La marea rosa tiene sus días contados. Chile, la derecha dura lidera cambios a la constitución. El domingo pasado el presidente Gabriel Boric recibió una aplastante derrota. La derecha dura de José Antonio Kass ganó 23 de los 50 consejeros que formularán la nueva constitución del país. El pueblo habló fuerte y claro. Brasil y la peor versión de Lula. El retorno del presidente Luis Ignacio Lula da Silva ha estado marcado por serios tropiezos en su política exterior, su cercanía con China, su defensa a Rusia y su simpatía por las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela. La popularidad de Lula comienza a caer al igual que el dinamismo en sectores económicos claves como la industria automotriz. En el país se han incrementado de forma exponencial la toma ilegal de tierras y los reclamos sociales. Petro, el estado soy yo. En Colombia, el presidente Gustavo Petro amenaza con hacer una revolución. Si el legislativo no acepta sus reformas, el exguerrillero ha pisoteado la separación de poderes y al estilo de Luis XIV parece decir al sistema judicial, el estado soy yo. La moneda en Colombia se desploma, la inseguridad ciudadana se dispara y la impunidad a la narcoguerrilla parece crecer. La aprobación de Petro sigue en picada. Solo el 30% de la población respalda su gestión presidencial. La alianza que lo lleva al poder se pulveriza. Mi ley y la derecha argentina cobran fuerza. Los escándalos de corrupción, las pugnas intestinas y el colapso de la economía representan el fracaso de la izquierda argentina. La inflación anual ya supera el 110% y 39.2% de la población vive en la pobreza. Es en estos escenarios catastróficos. No sorprende el surgimiento de figuras anti-establishment como el economista liberal Javier Mirley. Sus principales apuestas incluyen la dolarización de la economía y un cambio de paradigma en la justicia. México y el retroceso de la democracia Los repetidos y fallidos intentos del presidente Andrés Manuel López Obrador por destrozar el Instituto Nacional Electoral demuestran un profundo menosprecio por la democracia. La militarización de la seguridad y los ataques a la prensa libre son constantes. Anlu es un presidente del siglo pasado. No cree en las energías renovables, subestima la democracia, violatra a la dictadura de Cuba y defiende a un expresidente golpista en Perú y a un dictador en Venezuela. Canibalismo político en Bolivia Las fuertes pugnas entre Evo Morales y el presidente Luis Arce podrían poner fin a casi dos décadas del partido Movimiento al Socialismo más. Las medidas populistas y la politización y la justicia han golpeado el clima de inversiones y la seguridad jurídica en Bolivia. La izquierda en franco retroceso. La crisis económica post pandemia, la violencia y el crimen organizado han desinflado el ímpetu de la izquierda latinoamericana. La seguridad, bienestar y prosperidad siguen siendo una promesa sin cumplir. La gente quiere respuestas y no tiene paciencia para esperarlas. Los gobiernos de Latinoamérica tendrán que ver más allá de las ideologías. Su tarea será transformar las promesas en proyectos y la retórica en resultados concretos. Esa es la esperanza que tenemos.